Hay un hombre que calma todo temor Un amor que consuela el más intenso dolor Es fiel a sus promesas y me cuidará De mi fe es el ancla, nunca fallará Todo va a estar bien, everything will be alright El mundo en su mano está, tu mundo en su mano está El creador del universo venció toda ansiedad Tu mundo en su mano está, y todo va a estar bien Oh, 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 oh Todo va a estar bien, oh, 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 oh Padre, tú dices que todo va a estar bien Pero mis circunstancias dicen que no lo estará Necesito tu palabra que me abrace hoy Necesito un milagro, por favor Sé que tienes todo el universo en tu mano Pero mi mundo se derrumba como arena y sol Soy pequeña y puedo resbalar Puedes tomar mis fiestas rotas y volverme a amar Dame, me creeré que en mi lado estás Quiero ver en mi vida trabajando estás Recuérdame que nunca fallarás Dile a mi sé que está bien Todo va a estar bien Everything will be alright El mundo en su mano está El mundo en su mano está Oh, 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 oh Everything will be alright Oh, 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 oh Padre, te confieso a corazón abierto Que todo es muy incierto en este desierto Mi vulnerabilidad es al descubierto Siento que mi barca está muy lejos de su puerto ¿Por qué será que ya no sale el sol en mis días? ¿Por qué mis noches son tan frías? ¿Por qué será que siento que me falta algo? Este camino gris se siente tan largo Sé que estás sobrando aunque no te siento Sé que estás sobrando aunque no te veas Sé que voy a salir de sol y sea Sé que voy a llenar esta pelea Sé que vas a estar de esta manera Temporaria que entre yo viviré Una vida extraordinaria Aunque no pueda entender Me consuela saber que todo Todo va a estar bien Ya me tengo que llorar Tu mundo en su mano está Tu mundo en su mano está Creador del universo Venció toda ansiedad Tu mundo en su mano está Tu mundo en su mano está Oh, 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 oh Everything will be alright Oh, 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 oh Todo va a estar bien Oh, 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 oh Everything will be alright Oh, 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 oh Todo va a estar bien